Los rasgos especiales del profeta, que la paz sea con él. Enviado con el tawhid puro y la tolerancia. Ibn al-Qayyim, que Dios tenga misericordia de él, dijo, El profeta, que la paz sea con él, fue enviado con el tawhid puro, la facilidad en la religión y el comportamiento, lo opuesto a ambos en la idolatría o asociación, y convertir lo que es halal en haram. Enviado a los yin y la humanidad entera. El profeta, que la paz sea con él, dijo, He sido enviado a toda la humanidad, mientras que los profetas previos a mí fueron enviados a su propio pueblo. Su libro y su dawha Allah dijo, Este es el libro que te hemos revelado para que saques, oh Muhammad, a los hombres de las tinieblas a la luz, por la voluntad de tu Señor, y les guíes hacia el sendero de Allah, el Poderoso, en loable. Capítulo Ibrahim, versículo 1 Sus signos El mayor de sus signos, de la veracidad de su profecía, es el Corán, y ningún profeta o mensajero antes recibió un signo, sin que él también lo haya recibido en parte. Veredicto del que lo odie Es un incrédulo y cae en la incredulidad mayor a aquellos quienes Allah dice, por cierto, que a quien te desdeñe y odie le privaremos de todo bien. Capítulo Alcauzar, versículo 3 Amarte hace parte de la religión El mensajero de Allah, que la paz sea con él, dijo, Ninguno de ustedes es un creyente hasta que yo sea más querido para él que su hijo, su padre y que toda la humanidad. Amigo de Allah, el profeta, que la paz sea con él, dijo, Allah me ha tomado como un amigo cercano, tal como tomó a Ibrahim como un amigo cercano. Uno de los profetas de fuerte determinación Allah dijo, celebramos una alianza con todos los profetas, la misma que concertamos contigo, con Noé, Abraham, Moisés y Jesús, hijo de María, y tomamos de ellos un compromiso solemne. Capítulo Los Aliados, versículo 7 Su conocimiento Allah dijo, di, oh Muhammad, diles, no os digo que poseo los tesoros de Allah, ni conozco lo oculto, ni tampoco digo que soy un ángel, solo sigo lo que se me ha revelado. Capítulo Los Ganados, versículo 50 El profeta, que la paz sea con él, dijo, soy el que más sabe entre ustedes, gracias a Allah. Allah dijo, di, si verdaderamente amáis a Allah, seguidme, y Allah os amará y os perdonará los pecados. Allah es indulgente, misericordioso. Capítulo Al-Imran, versículo 31 Asimismo, no os desaniméis, ni os entristezcáis, porque si sois creyentes, verdaderos, seréis vosotros quienes triunfen. Capítulo Al-Imran, versículo 139 El profeta, que la paz sea con él, dijo, todos mis seguidores entrarán al paraíso, excepto aquellos que se nieguen. Dijeron, oh mensajero de Allah, ¿quiénes se negará? Él dijo, quien me obedece, entrará al paraíso, y quien me desobedezca, es el que se niega a entrar. También dijo, que la paz sea con él, Allah ha humillado a cualquiera que vaya en contra de mi orden. Su nación Allah dijo, ustedes son la mejor nación que ha surgido como ejemplo para la humanidad. En tanto ordenan lo que está bien, prohíben lo que está mal, y creen en Allah. Capítulo Al-Imran, versículo 110 El profeta, que la paz sea con él, dijo, Por él, en cuya mano está mi vida, espero que ustedes sean la mitad de los habitantes del paraíso. Su ciudad Su lugar de origen era la Mecca. Allah dijo, de hecho, la primera casa de adoración establecida para la humanidad fue en Becca. Mecca Es bendecida, y es una guía para los mundos. En ella hay signos claros como el sitio de Abraham, y quien entra en ella estará a salvo, pues hace parte de la peregrinación a la casa de Allah, para quien pueda hacerla. Pero quien no crea, entonces, de hecho, Allah no tiene necesidad de las creaciones. Capítulo Al-Imran, versículos 96 y 97 Mecca es un lugar sagrado, pues tal como el profeta que la paz sea con él, dijo, Allah ha hecho de esta ciudad un santuario desde el día en que creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, es un santuario por decreto de Allah. Y por lo tanto, es un lugar santo para los musulmanes hasta el día de la resurrección. Asimismo, el profeta que la paz sea con él, dijo, No hay emigración de Mecca a Medina después de la conquista de Mecca. Su Qibla Su dirección en la oración era hacia la Kaaba, sin embargo, previamente era hacia Beytul Maqdis, Jerusalén. Allah dijo, Ciertamente hemos visto girar tu rostro, oh Muhammad, hacia el cielo, y seguramente te convertiremos en una Qibla con la que estarás satisfecho. Entonces, voltea tu rostro hacia el Mesidul Haram, y donde sea que estés, oh creyentes, giren su rostro hacia él en oración. Capítulo Al-Baqarah, versículo 144 Al-Meshidul Haram, Mecca, fue la primera mezquita en ser establecida en la tierra. Abu Dhar, que Dios tenga misericordia de él, dijo, Le pregunté al mensajero de Allah que la paz sea con él sobre la mezquita que se fundó por primera vez en la tierra, y él respondió, Mesidul Haram. El mensajero de Allah que la paz sea con él dijo, Quien visite esta casa, la Kaaba, con la intención de realizar la peregrinación, no hable indecentemente ni actúe malvadamente, volverá libre de pecado como el primer día que su madre lo parió. Suqibla El profeta que la paz sea con él dijo, Una oración en la mezquita al-Haram es equivalente a cien mil oraciones. La oración en mi mezquita, en Medina, equivale a mil oraciones, y una oración en Beytul Maqdis es equivalente a quinientas oraciones. El profeta que la paz sea con él dijo, No se debe hacer ningún viaje religioso excepto para rezar en alguna de estas tres mezquitas, la mezquita sagrada en Mecca, la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, y mi mezquita en Medina. El que la paz sea con él también dijo, Cuando vayan a descansar, que no sea dirigiéndose a la quibla ni dándole la espalda a ella.